hola chicos y chicas que tal estáis, esto es un nuevo vídeo de forday vale y bueno vamos a ver nuestro reto de hoy es encontrar la nueva arma vale que es que me acabo de dar cuenta hace poco de que ha salido, bueno hace poco no hace un par de días pero claro no me he podido conectar bueno vamos a tirarnos el salte de springs y lo que dios quiera loco vale vamos a ver si llegamos llegar llegamos de sobra pero claro bueno nos vamos a tirar igual en esta casa y luego vamos a la de abajo no vale va uno tío bueno da igual no importa uff ya empieza a morir gente ya empieza a morir gente chavales vamos a entrar a esta caseta primero antes de nada hay un saltador que feo ya me jodería loco ya me jodería vale se cree que no le voy a matar eh chavales chavales vamos a tirar esto rápido y vamos a campearla aquí no me llega, no me llega vale vale si tarda nada más tío era todo el jefe cojo como la escopeta esta pues no olvide de puta madre la escopeta eh vale 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 tío matas armas de estas trocas loco me voy a valor encontrar una voy a buscar una y voy a buscar esta y voy a sacar el sacero loco Es raro que no hay otro cofre Eso también te lo digo, es raro, es raro Pero bueno Vamos a romper esta Vale, vamos a ver si hay otro en la casa de al lado Vamos a la de un frente Tiene que haber alguien Esta sí que sí, vale Y ha venido un tonto que no sé cómo ha llegado antes que yo Pero bueno, cosas de la vida La vida es dura, loco O sea, pero cómo llega la gente tan pronto, loco Si ha llegado uno y ha roto el tejado O es así roto, porque casi nunca ha caído aquí No me empano de la media Vale, otro tonto no sé No sabéis poder estoy aquí, loco Uy, qué peligro tengo Vale, vamos a hacer la guarra, loco Vale, vamos a hacer la guarra, lo siento Pero la vida es dura, tío La vida es dura porque tengo que ir hasta los tiempos Pero bueno Me agacho así y ya es muy difícil que me deje Vamos, vamos, vamos a romper Vamos a romper Me doy una trampa para poner el texto Pero bueno, no tengo Vale, viene, 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 viene Puede salir muy mal esto Ahí, ahí, chavales Viene, viene, viene Vale, vale, vale Ni tan mal, ni tan mal Ya sé que me ha quitado casi todavía Pero bueno Esto es la malicia, la pena Vale, ya está Tomamos esto No ha sido como yo quería Le quería dar un tío en la cabeza y matarlo Pero bueno Bueno, esto me lo pongo aquí Hasta aquí Hasta aquí Esto por aquí Vale, creo que ya no hay nadie más No, vamos a ir ya Vale, 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 vale Lo siento por el corte Pero lo he tenido que hacer, ¿vale? Pero lo que iba a ir hasta los tiempos No me iba a parar aquí Pero no sé si yo soy el más suertudo del mundo Pero según iba esto Había visto una puta scar desde ahí arriba, loco Una scar, loco En un puto tejado, tío Es que todo el mundo habrá luteado esto seguramente He dicho, ¿por qué nos vamos a subir en un tejado? Seguro que no hay nada Y mira si había Joder, que si había Un scar Bueno, pues ahora sí que sí Voy a hacer un corte a esta gustidepo Y a no ser que nos encontremos alguien por el camino Así va a ser, chavales Bueno, chavales, ya hemos llegado Y como veis A ver Ha habido un poco de salseo por aquí Me gusta un arma por ahí tirada Y no me quiero llegar a acercar mucho Porque la verdad que estoy muy jodido de vida Estoy muy jodido Está 96 Y como que no me gustaría que me matasen, ¿eh? Mira, mira, mira Ahí vemos a uno, loco Vale, vale, vale Tiene scar No vamos a disparar desde aquí Tiene scar Y como falle la bala Que va a ser lo más seguro Va a ser lo más seguro Me mata, estoy muerto Estoy muerto Como falle la bala Vale Y como tenga poquita Mira, más que yo Y me empieza a disparar antes también Vale, estaba por ahí Y vamos a ver si con suerte No nos dispara Parece que ha sido Que ha caído aquí Vale, vale, vale A ver, a ver Lo siento por callarme Pero es que estoy concentradísimo Vale, está ahí, está ahí, ¿eh? Vale, hay un botiquín ahí, ¿eh? No, 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 no Venga, hijo de puta, como no sabía que estaba aquí loco. Vale, esto ya lo ha escuchado, ¿eh? Hombre, que se lo ha escuchado. Vale, vale, vale. Vamos a pensar ahí en algo doradito y me gustaría cogerlo. Es un puto lanzacovete, loco. Vale, vamos a usar esto. No iba a vender, loco. Vale. Vamos a ser un poco listos. Vale. Así vamos un poco mejor, ¿eh? Pero bueno. Vale. Vale, chavos, vamos a hacer esto. Y nos tiene un poquito acorralados, ¿eh? Pero, ¿dónde lo habéis visto en el Botequil 2, eh? Lo habéis visto aquí, vale. Porque ya hay 125 de vida. No, 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 no. Vale, esto es la puntada normal, loco. Vale. Se acerca la tormenta, no creo que me dé tiempo a dupear. Pero bueno, yo no me la quiero jugar con la poca vida que tengo. Vale. KAM 21. Un minuto es así, Mati, vale. Esto está looteado, pero no se han llevado el cofre, qué bueno. Vale, no me da tiempo a llegar y no tengo... Y no tengo nada, tío. Bueno, la madera y todo eso. Se la coge robar a estos parguelas. Pero me han salvado, me han salvado, ¿eh? Porque con el tema de la madera, porque yo no tenía nada. Nada. Pues qué bien me vendría un trampolín ahora mismo, ¿eh? No llego ni de coña. Si llego va a llegar muy jodido, ¿eh? Lo aviso desde día, tío. A ver, es que encima se está dando un poco el culo de gente aquí. Vale, si voy a detrás a la tormenta... Vale, vale, vale. Creo que sí llego, ¿eh? Pero muy jodido, tío. Y hay gente disparando encima, detrás de la barrera esta. O sea, que aún me complican mal las cosas. Pero bueno. Que se la va a hacer. Hostia, que no llego, que no llego, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Llego a la tontería. Vale, 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 vale. Va a venir, va a venir, va a venir. Me queda poquísimo tiempo, chavales. Vale, 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 vale. Va, 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 estoy muy jodido, chavales. Estoy muy jodido. No me va a venir el lanzacopeta, es más salvo, porque... A veces me pongo en el piso y soy un más manco en la escopeta que en otra cosa. Vale. Vale, no me va a descubrir ni nada porque no veo a nadie. Pero no sé qué cambiarme por esto, tío. No me va a venir nada mal llevarme vendas, pero no sé por qué cambiarlo. Lo cambiaré por esto. Y vamos para allá, loco. Vale. Vamos ya para el final. Mi reto era... Conseguir la pistola, pero bueno. Vale, ahí hay salseo, eh. Cuidado que no me den un francazo con el antiguo partida, eh. Ahí escucho una puta escar. De momento, voy a pasar. Vale, no voy a pasar. Tuvo que caer ese tonto, eh. Y a Tormenta, vamos. Acerca no me quiere arriesgar mucho y que me pase lo de antes, porque ahora estoy bastante bien de vida y de todo. Y... Mira, es que... Creo que la he matado, no estoy seguro, eh. Y si no, le ha dejado muy poca vida y la ha rematado el otro. Qué mala es esta zona, ¿no? Lo que vamos a hacer es... Poder un poco a la gente. Vale, claro, no cerró la puerta muy buena. Vamos a ver la trampa y ya. No va a salir de la trampa. Vamos a ver si nos da tiempo a llegar ahí. Vale, muy justitos, muy justitos, eh, chavales. Muy justitos. No. Vale, eso pasa cuando no tiene raza. Vale, no. 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 Vale, eso pasa cuando no tiene raza más recargadas, chavales. Vale chaval, vale chaval, vale chaval, la lié, me quité la franco que quiera, pero bueno. No está el chaval con mi disparo, no está loco, me tiene arrinconado, eh. Vale, vale, vale. La pistola, por fin, por fin, por fin, la pistola apresada. No sé si pega mucho, pero bueno, por intentarlo, que no se diga. Vale, vale, me mola, me mola. Yo, aunque no gane, estoy contento porque me ha tocado ya la pistolita de los cojones, tío. Vale, uy, 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 como me caiga ahí, muero, eh. Me he quitado la escopeta, ya lo sé, pensaba que era la franco, pero no. Me he quitado la puñetera escopeta sin querer. Habrá un ajusto, eh, habrá un ajusto seguro. Voy a pulzar para allá. Me quedan tres, eh. No es nada. No, ahí no me vengo a arriesgar, eh. Hostia, me voy a arriesgar, no. Tito, tú, si cuesta de vida se quita. Tú, loco, que pierda partida por la tortería. Tú, tú, ¿haben visto cuánta vida quita eso, loco? Parece eso, chaval Madre mía El bautío Me han quitado un tío de dos tíos, ¿eh? Vale, le veo, le veo, le veo Le veo, le veo Le veo, le veo Vale, 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 vale O sea, porque hemos dos, vale, sí, sí, las otras dos, tío Me he metido muy arrinconado, ¿eh? Al par de las esas Me he metido muy arrinconado, me he metido muy arrinconado, me he metido muy arrinconado, ¿eh? No sepamos, pararlo ya, loco No te creo No te creo, no te creo No te creo, qué puto manco Cómo me vayan tantas putas balas, tío No te creo Hijo de puta, pero me estaba crevillando, tío, estaba en el sitio perfecto Estaba en el puto sitio perfecto, sí, chaval Bueno, no ha sido una partida tampoco tan mala Y bueno Me habría puesto a ganar, pero bueno Por lo menos he conseguido la pistola No he podido matar a nadie con la pistola Pero Pero es lo que hay Hasta la próxima, chavales Adiós